Mira, todo está listo, pula, ese jinete que quedar bien en casa, la puerta se abre, ahí está, y nada más, resorteando, levantando bonito en este tremendo toalazo, el llamado mariachi, la nombre M, ahí está trabajando de poder a poder, orgullo de gran general señores, ahí está como sale a diferentes plazas del estado potosino a ser triunfante, no se vaya a dejar ganar todo lo que ha logrado recorrer, todo lo que ha logrado hoy hacer, porque este público que lo quiere, que es su casa, está listo para brindarle el reconocimiento, para brindarle fuerte el aplauso, sí señor, que venga de ahí, al buen Misael, Misael Galván, orgullo de casa, sí señor, vaya su montona de vera sensacional, su montona muy grande, vamos a pedirle que le pase al centro del ruedo, atención el público, si le gustó la actuación del Misael Galván, le repetimos el aplauso, que se escuche, sí señor, ahí va ese orgullo de gran general, siempre.